Música Entre estas pitas cubiertas con papel, Yeguito deja volar sus más dulces sueños. A sus cuatro años nunca ha visto la luz del día, pues nació con ceguera congénita. A pesar de eso sabe perfectamente que su camita ya no sirve, Y le gustaría tener una más cómoda donde poder descansar. Es un niño muy inteligente, y se conforma con lo que tiene. Para divertirse hace de un simple guacal y un carrito sus mejores amigos. Se pasa horas muy entretenido. A pesar de eso nos confesó que le gustaría tener nuevos juguetes. Entre los sueños más inocentes de Yeguito, Dice que está a tener una pelota nueva y un carrito más grande. ¿Qué pasó con tu carrito? No, porque le pasó. ¿Se te pedació el carro? Sí, se le pedació, por la pared se le cayó. ¿Por eso querés uno más grande y uno nuevo? Sí. ¿Para jugar mucho? Sí. A su corta edad ya conoce de calamidades. Él junto a su madre se las ven a palitos a diario, Ya que la pobreza en la que viven, Le roba el sueño por las noches, O en la casita apenas alcanza a reguardarlos, Y el techo amenaza con caerles encima. Es por eso que hoy, Ruegan por una mano amiga. Me llueve. ¿Se moja todo adentro? Sí, todo se llueve adentro. ¿Y en las noches cómo hace con los niños? De noche se llueve a un ladito, Nomás los quedamos con ahí. También necesitan víveres para poder espantar el hambre. Yo lo corto de encaparina, Nomás que lo he estado dando. Mire, también ropita, me imagino que... Sí. Si en usted ha nacido el deseo de cambiar el destino de esta madre, Y este pequeñito no dude en llamar al 72-37-74-74, O al 78-86-3704. Ese angelito será muy feliz de poder seguir creciendo, Y explorando el mundo. Kenny Monzón, Código 21.